Saludos para la gente de San Jorge en Nochita En especial para el compadito En especial para el compadito En especial para el compadito Saludos para mi amigo Javier Villa De Guerrero Y para mi compadito Eusebio Cano Y para el amigo Félix Cruz Báilele Suavecito Mabayu in canyuna Suavecito Mabayu in canyuna Inganyashikashiyu Mitzikachi natanyu Tabikiushikonialo Mitzikonium tzikushi Inganyashikashiyu Saludos para el comba Sergio Mitzikonialo 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 Mitzikonialo